Yo coloco más panas, tú sabes, todas las semanas van a que eso cueste las caras Tú sabes que estamos debiendo de gol, tú sabes cuál es mi poco de gol Es que estoy fumando, pero no mamando, mientras el gordo está chumpando Mira cómo alza el vaso, mientras yo no le hago caso Yo sí soy un soldado raso y grigomante, pero mi huevo no es pañablande Mira, yo le digo, hell yeah man, hell yeah Perú, perú, perú Mira, si viene, todos somos latinoamericanos, el mexicano, el venezolano y el peruano aquí cantando Como antes la pones, así la prima, mira cómo está subiendo el escario Estoy rimando aquí con la gente, mira, yo estoy tomando Y te lo puedo poner en sociedad, sabes lo que yo te digo Aquí yo rimando, yo soy el man No tengo sencillo, en mi bolsillo, así que mira cómo sigue aquí corillo Así la gente, la luna me alumbra y la noche está en penumbra Así yo sigo, la narguila y el humo botando Así yo lo sigo rayando, estoy mamando Y como dice el mexicano, pinche wey, está cabreando Así lo pongo, el venezolano, el chingano, así como lo digo El venezolano cuando me saluda me dice yo estoy fino Yo lo sé, mira yo que te rimo, así lo pongo El Darío, la novia española, pues hombre, qué está pasando El Darío, la novia española, pues hombre, qué está pasando Maradona, Maradona, Maradona